El secretario de Salud, Juan Antonio Nemidip, reveló que están evaluando la posibilidad de que por primera vez se introduzca medicina de especialidad en los centros de salud. En entrevista, sostuvo que lo anterior se está estudiando, pues ello se podría únicamente en los centros de salud de grandes dimensiones. Ahorita estamos evaluando la posibilidad, es un estudio especulativo en este momento, pero lo estamos evaluando, la posibilidad de empezar a meter por primera vez medicina de especialidad en los centros de salud, ginecólogo, pediatra, internista, lo estamos estudiando, pero lógicamente serían centros de salud gigantes, como el Miguel Alemán, como el Gastón Melo, que atienden a mil pacientes por turno. Imagínate si un médico general, un médico familiar o un médico especialista vecina integrada no tiene demanda, imagínate si lleva un internista, es un crimen. Sostuvo que además se está estudiando la posibilidad de que los hospitales puedan enviar algunos especialistas a los centros de salud para despresurizar y quitarle presión a las unidades hospitalarias. Por otra parte, dio a conocer que llevan cuatro meses diseñando la licitación para adquirir el equipo médico con el recurso que le fue autorizado por el Congreso del Estado y precisó que se trata de más de 6.500 equipos. Explicó que la logística se está complicando, pues hay lugares en el que el equipo médico no cabe en los hospitales a donde serán enviados. Por ello, se dijo confiado en que a más tardar en un mes, esté lista la licitación para poder publicarse. Finalmente reconoció que las unidades de primer nivel, que son casi 850, en la mayoría de los casos, trabajan con un turno porque es la demanda la que establece la cantidad de recursos que se pueden aplicar. En una comunidad se requiere que haya 2.500 personas por lo menos para tener un centro de salud con médico y enfermera, explicó. Imagínense ustedes si en la tarde voy a tener 3 o 4 o 5 pacientes, voy a desperdiciar a un médico y a una enfermera. Entonces, los horarios de atención están determinados por la cantidad de usuarios. Decir lo contrario, pues es mentir. Tengo casos patéticos, en donde por conquistas sindicales, por ejemplo aquí en Jalapa, hay una unidad dental, un sillón, un sillón, y hay 6 dentistas. ¿Caso concreto de dónde? Jalapa. ¿Por eso en qué hospital? Jalapa. Bueno, no puedo darme el lujo de seguir desperdiciando recursos que me hacen falta en otras comunidades. Entonces, a ver, todos quieren y tienen razón, es comprensible, que haya médico en la tarde, que haya médico en la noche, pero si la demanda no lo justifica, es un asunto esencialmente de disponibilidad de recursos. Informó para Oye TV, Adrián González Acosta.